Si bien en el estudio de la filosofía han predominado los hombres, también han existido mujeres en este campo de estudio, incluso desde tiempos tan remotos como la antigua Grecia. Una de estas primeras filósofas fue Hiparkia, la cual perteneció a la escuela cínica, por lo que sus ideas y acciones eran provocadoras e irónicas. En una ocasión, cuando ella asistió a un banquete en la casa del Isímaco, el filósofo Teodoro el ateo no estaba de acuerdo con que una mujer estuviera ahí, por lo que decidió confrontarla, y ella le dijo, ¿Está mal dedicarse al estudio en vez de dedicarse a tejer? Teodoro, molesto por esta respuesta, le arrancó el vestido y le dijo, ¿Entonces eres quien dejó la tela y lanzadera? A lo que Hiparkia calmadamente respondió, Así es Teodoro, yo soy. ¿No te parece que, tal vez, he visto poco por mí al dedicar mi tiempo a las ciencias en lugar de a la tela? Porque no soy cualquier perra, soy la más perra.